¿Qué onda banda? Hoy estamos bastantes alegres porque nos acaban de llegar por parte de Hubertivis y Collectors estas tres impresionantes figuras, dos de MacFarlane que nos trata de Batman Arkham Knight, este Batman Flashpoint que acaba de salir aquí en México y el Iron Man Silver Centurion, uno de los mejores Iron Man clásicos que nos ha lanzado Farlane. Pero en esta ocasión tendremos a el Batman de Thomas Wayne o mejor conocido como Batman Flashpoint que con esta figura ya van casi 30 Batmans de MacFarlane, son bastantes para que será un año y medio de lo que llevamos con MacFarlane con la licencia de DC Multiverse y tres vehículos. Cabe recalcar que no todos los Batmans son distintos, casi siempre son el mismo molde pero repintados como esta figura que ya van dos. Para comenzar tenemos esta caja que es las básicas que tenemos ya de MacFarlane con un color negro, blanco y azul con este tamaño que está un poco alto en comparación de otras figuras. Aquí observamos que ya tenemos el Batman, la figura, por este lado tenemos el nombre Batman Flashpoint y por el otro lado DC Multiverse y solamente el nombre de Batman. Y por detrás ya tenemos la imagen promocional del personaje que nos dice que su origen es del 2017 de Batman número 22 con este imagen que se ve bastante imponente y por debajo otras figuras de MacFarlane. Vamos a comenzar el unboxing, también cabe recalcar que está próximo a salir este año la misma versión de esta figura con una espada y sin máscara para observar a Thomas Wayne. Como nos tienen acostumbrado nos incluye este fondo de cómics azul, con azul claro y azul marino y incluye su tarjeta y la respectiva base del personaje. Estos son todos los cocinadores de la caja y ahora vamos a pasar con lo importante que es esta imponente figura de Batman Flashpoint, un personaje que no ha destacado tanto en el mundo de las figuras pero ahora MacFarlane nos regala esta excelente figura, bastante criticada por el tema del cuerpo dicen que está muy choncho, muy gordo, pero a mi parecer está perfecto porque Thomas Wayne no es un Batman bastante musculoso como Thomas Wayne, también si no están familiarizados con Batman Flashpoint es un universo donde Flash cambia el pasado para que no muera su madre haciendo que otros personajes no tengan sus orígenes, aquí los padres de Batman, de Bruce Wayne no mueren sino que muere el mismo Bruce Wayne de niño, haciendo que Martha Wayne, su madre, se transforme en el Joker y su padre en este asombroso Batman. Que para comenzar tenemos este molde del rostro bastante molesto, se ve bastante adulteriado, se puede decir así inclusive se le puede ver que tiene barba en el mentón, los ojos de color rojo, no tiene tantos picos en la parte de la máscara la articulación, podemos observar que se le puede mover hacia los lados, hacia abajo para poner otras posiciones para que dé miedo o amenaza a este Batman la capa también me sorprende demasiado porque se puede ver aquí como el movimiento como si tuviese, como si fuese de verdad esas hendiduras inclusive tiene unos picos aquí en la parte de los hombros, algo característico de este Batman y por debajo de la capa también un poco más de picos, que no está bien recortada su capa tenemos también la parte aquí del murciélago, es distinto ya que tiene aparte un círculo rojo y es un poco, podría decirse un poco más largo, pero a la vez un poco más delgado como lo hemos visto los demás la articulación del pecho puede girar completamente y puede voltearse inclusive nos incluye esta figura, esta articulación de aquí muy parecida a lo que hemos visto últimamente en las Marvel Legends para darle un poco más de movilidad, ya se puede hacer hasta atrás, un poco más hacia adelante tenemos aquí más articulaciones del codo y de la mano que en este caso son para sostener sus pistolas y ahorita la vamos a ver también el nivel de detalle que tiene aquí sus muñequeras está impresionante inclusive no es un personaje que no tiene tan marcada la musculatura que también es distinto a los otros Batmans, que lo mismo sucede en el otro brazo y lo mismo del detalle que tienen sus muñequeras que también los picos de su respectiva muñequera sí se puede sentir un poco del filo, aquí que tengo la figura y también por la parte de acá también se siente el filo y ya puedo observar que también tiene esta articulación que se me pasó para poder girar vamos a pasar ahora con su abdomen, aquí ya se puede observar un poco más la musculatura del pecho aquí se puede recalcar un poco más y lo mismo que le digo que está un poco gordo y tenemos aquí su cinturón de un color rojo contrastando con el color gris de su traje algo que a los coleccionistas y a los fans de Batman les encantó porque agregarle el color rojo le da otro toquecito más al personaje de seriedad tiene unos bolsillos para aquí guardar los bazarangs y las bombas y para colocar sus pistolas que también para contarles un poco de este Batman este es uno de los Batman más agresivos que han existido antes de Batman Metals porque a este Batman no le importa la muerte el asesinado criminales a diestra y siniestra inclusive en su aparición en la película de Flashpoint casi mata a Harley Quinn y a Cyborg recién empezando la película cuando nos enseñaron al personaje y para mí eso es uno de los mejores Batmans por ese simple hecho de que contrasta mucho con la versión de Bruce Wayne tenemos aquí la articulación de las piernas puede ser hacia adelante y hacia atrás no tanto, de todos modos que no es muy ágil no lo hemos visto tanto en los cómics y en las películas como un personaje que tira muchas patadas o golpes siempre utiliza sus armas y a puño limpio así que también se podría decir ese detalle de que no tiene mucha articulación en las piernas la articulación aquí de la rodilla lo mismo de las muñequeras todo el nivel de detalle que tiene aquí la rodillera inclusive estoy viendo que aquí tiene un poco de problema de un color rojo de la pintura es muy nulo pero se puede marcar tanto si las sigues viendo porque hay unos coleccionistas que mientras más vemos el error siempre nos va a recalcar por la parte de sus botas al igual que sus muñequeras como los superhéroes son las mismas solamente que también el nivel de detalle está impresionante y el movimiento del pie que ya está característico aquí en las McFarlane que es demasiado, se puede girar puede adelante hacia atrás el empeine se puede mover hasta acá para dar otras posiciones solamente que está bastante flojo la parte de abajo de las botas también bien detallada como si fuese de verdad que lo mismo sucede ya en su otra pierna como no son personajes que tienen traje roto o un traje desalineado pues obviamente es completamente igual del hemisferio izquierdo del hemisferio derecho y por ahora llevamos esto de este Batman que está increíble este Thomas Wayne a decir verdad de los 30 Batmans que han salido yo creo que podría estar fácilmente en el top 10 mejores Batmans vamos a sacar ahora sus accesorios estos solamente son dos pistolas que sí, al igual que sus muñequeras y todo el Batman está lleno de detalles solamente observen el acero de la pistola con ese color negro bastante bien pintado inclusive se puede resaltar un poco el color de lado a lado y también se puede presumir del desgaste que tiene y el nivel de detalle como si fuese una pistola de verdad inclusive dejando aquí el hoyo de donde sale la pistola de la bala está impresionante igual sucede con la otra Magnum podría interpretar así y que es fácil de colocar en el Batman ya si tú quisieras ponerle un aquí en el estuche puede entrar con facilidad y así es para sacarlo y meterlo y para ponérselo en esta mano que yo al jugar la figura un rato puedo observar que si agarramos uno de los propulsores de Iron Man de Marvel Legends se le puede colocar aquí mero y puede quedar el efecto como si estuviese disparando obviamente se ve un poco extraño pero si lo ponemos disparando a un personaje se puede ver como el rebote de la bala lo único malo es que como es la primera figura de Flashpoint no hay tantos personajes con lo cual lo podemos combinar solamente podría ser con Flash aunque no es el mismo Flash que observamos en Flashpoint esperemos si Todd McFarlane nos lance no sea a Marta o a Reverse Flash por ahora este es todo el video que tenemos para ustedes espero que les haya gustado tanto como a mi en mi opinión es una figura espectacular como le he estado diciendo en todo el video McFarlane está haciendo cada vez un trabajo excelente con las figuras solamente que ya saquen más personajes y no solamente Batman porque la verdad nuestras billeteras nos están haciendo perder el quicio con Batman mi nombre es Astero Next espero que te haya gustado este video recuerda darle like de suscribirte y compartirnos y también darle la campanita nos vemos en un próximo video en un próximo video